Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con nuestra clase del alfabeto en inglés. La primera letra que vamos a estudiar hoy es la letra K. En inglés esta letra se dice K. Su nombre es K. Y el sonido que hace la letra K es de K. Y el ejemplo que les voy a dar para la letra K es de koala. Nuestra siguiente letra del alfabeto es la letra L. La letra L en inglés es L. L. Su nombre es L. Y el sonido que hace la letra L es de L. Y el ejemplo de la letra L, L, sería lion. Nuestra siguiente letra en el alfabeto de inglés es la letra M. La letra M en inglés se dice M. Y el sonido que hace la letra M es de M. El ejemplo que tengo para la letra M es mother. Ahora tenemos la letra N. La letra N en inglés se llama N. N, su nombre es N, 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 N. Y el sonido que hace la letra N es de N, 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 N. El ejemplo que les voy a dar para la letra N es de nose. Nose, 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 nose. La siguiente letra es la letra O. La letra O en inglés va a tener dos sonidos. Va a tener un sonido corto y un sonido largo. El sonido corto se va a decir como A. A, 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 A. Y el sonido largo, el sonido largo se va a decir como O, 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 O. Y el ejemplo que tenemos para la palabra de la letra O sería Octopus, Octopus. Si notan, este es el sonido corto de la letra O. A, Octopus, Octopus, Octopus. Y la palabra que tenemos de ejemplo para el sonido largo de la letra O es Oatmeal, 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 Oatmeal. Si notan, aquí el sonido se alarga de la letra O. Nuestra siguiente letra es la letra P. La letra P en inglés se dice P, 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 P. El ejemplo que tengo para la letra P es de Parrot, 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 Parrot. Bueno amigos, esto concluye esta sección del alfabeto y mañana tendremos otra lección. Gracias a todos y nos vemos. Gracias.